En un lugar muy lejano, donde la oscuridad reinaba, existía una entidad muy poderosa que se había veñado de este mundo. Ella tenía a sus preciados objetos, que tenían el poder infinito de las fuerzas universales. Pero un día, estos objetos fueron robados, sin dejar rastro alguno. La reina de las tinieblas enfurecida, y mandó a todo su ejército más poderoso a ir en busca de sus tesoros. Ella sobró a su entrada, y quien era aquella gran poderosa entidad. La reina de las tinieblas enfurecida, y quien era aquella gran poderosa, y quien era aquella gran poderosa, y quien era aquella gran poderosa.